Las razones por las que se ha creado la empresa son realmente bastantes amplias, ¿no? Primeramente desde el punto de vista ambiental, vamos a tocar, para análisis desconocido que si en el planeta Tierra no existiera las abejas, el planeta no aguantaría más de cuatro años de vida, ¿no? Exactamente. Entonces, es una de las razones por las cuales, digamos, se ha creado también la empresa, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la salud y la seguridad alimentaria, hay que hacer conocer a la opinión pública de que la miel de abeja constituye más de dos decenas de azúcares que son insumos para que el cuerpo humano pueda generar la inmunidad a muchas de las enfermedades, ante todo en la edad del desarrollo, hasta los cinco años, siete años, los niños, ¿no? Es por eso que es necesario que las madres y los niños consuman la miel de abeja para poder desarrollar estas inmunidades que a veces no las tenemos. Porque dentro del mercado boliviano solamente consumimos cuatro tipos de azúcares, ¿no? Que es la lactosa, la fructosa, la sacrausa y la glucosa. Y el resto no lo tenemos. Entonces, si el cuerpo no tiene insumos, muy difícilmente puede crear inmunidad para las enfermedades que normalmente se presentan. Y desde el punto de vista social, se puede indicar que se generan bastantes fuentes de trabajo, ¿no? Porque cada apiario, cada lugar de producción es una fuente de trabajo para un productor que desee trabajar, digamos, con la producción.